Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Marcela, soy docente, me recibí hace tres años aproximadamente. Bueno, hoy estoy acá, como han dicho mis compañeros, compañeras, en una volanteada. Más allá de los descuentos, por una serie de reivindicaciones y demandas que tenemos las comunidades educativas. En esta volanteada se encuentran algunas organizaciones, también se encuentran agrupaciones docentes, como también trabajadores de la salud. Me he llamado, como el llamado de todos los compañeros, a seguir convocando a la comunidad de Cipoleti, de Río Negro. Seguimos llamando a las comunidades a seguir movilizándose a la familia, junto con docentes y trabajadores de la salud.